Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos a una nueva comparativa de dos terminales que son posiblemente dos de las mejores compras que puedes hacer en el mercado el Honor 10 y el OnePlus 6 Sí, somos conscientes de que es una comparación ligeramente injusta es decir, el OnePlus 6 es mejor terminal y decimos ya antes de que empiece la comparativa pero también es un teléfono que cuesta unos 120 euros más entonces, lo que buscamos con esta comparativa es sabiendo que son dos de las mejores relaciones calidad-precio hasta qué punto vale invertir un poquito más por el OnePlus 6 o me quedo con el Honor 10 y ya tengo suficiente llevar ropa esto es lo que vamos a intentar descifrar en esta comparativa Bueno, vamos a comenzar como siempre, vamos a pegar un repasito a nivel estético y lo primero que tenemos que decir, que son dos teléfonos muy bonitos, muy premiums que no hace falta gastarse una riñonada para tener un teléfono de esos que cuando la gente lo ve, dice joder, que telefonaco llevas tú en el bolsillo Sí, como comparten materiales, en el sentido de que son dispositivos fabricados en metal y en cristal para nosotros es seguramente la mejor configuración que hay en cuanto a materiales eso hace que sean muy premiums, muy bonitos aquí por ejemplo, Honor se destacó un poquito haciendo unos colores súper locos que a la vista la verdad que nos daba un efecto muy especial es verdad que nuestra unidad no es la más bonita pero bueno, teníamos combinaciones en verde, en azul, en gris y en negro pero sobre todo con esta estética tan llamativa que según como le entre la luz nos da un efecto pues que la verdad a la vista mola bastante Vamos a continuar con el Honor 10 y destacar que en esta comparativa este terminal del fabricante chino es más ergonómico también hay que decir que tiene menos pantalla pero también hace que cuando lo sujetemos en la mano pues sea más cómodo Luego también decir que el Honor 10 tiene el lector en la parte delantera bajo el cristal, esto es algo diferencial que no habíamos visto hasta la fecha y funciona bien, hay que decirlo la verdad que la experiencia nos ha gustado bastante y luego también pues tiene el reconocimiento facial algo que también es bastante útil y en este caso como suele ser habitual en Honor y en Huawei es muy rápido y funciona, sobre todo la velocidad es probablemente lo que más llama la atención Sí, muy bien, la verdad que como os decimos a nivel estético el Honor 10 es un terminal que nos ha gustado muchísimo Hablemos también del OnePlus 6, su contrincante y en este caso tenemos un terminal que también está fabricado en metal y en cristal también tiene notch como el terminal chino y también tenemos diferentes colores el Mirror Black, el Midnight Black que es un acabado como mate y también un acabado en blanco Sí, un acabado blanco que llegará un poquito más tarde en el tiempo pero que además es una de las configuraciones más premium y es un blanco bastante bonito dentro de lo que cabe, para lo que suelen ser los teléfonos en blanco la verdad que les ha quedado bastante bien Cosas importantes, aquí el lector de huellas lo tenemos atrás un lector de huellas increíblemente rápido la verdad que es una auténtica pasada un reconocimiento facial todavía más rápido que el del Honor 10 ya sabemos que el del Honor es súper rápido pero es que OnePlus aquí es uno de los cracks y una cosa llamativa es que se ilumina la pantalla para tener más luminosidad y que el reconocimiento facial tenga mejor información de cara al desbloqueo algo que es como muy evidente, muy simple en teoría de implementar pero que es el primer teléfono que vemos que lo hace Sí, y luego también no olvidarnos de una señal de diferenciaciones que tiene alerte slider lo cual es un detalle importante para algunos de vosotros A nivel estético, como os decimos, muy bonito es cuál te gusta más eso ya es la decisión tuya Pasamos al hardware y aquí sí que nos encontramos diferencias verdaderamente notables Por una parte, el Honor 10 incorpora su procesador propio el Kirin 970 con la inteligencia artificial 4 GB de RAM hay una versión de 6, pero solo para China y dos versiones de almacenamiento 64 o 128 ¡Ojo, cuidado! En este caso, importante destacar no tenemos ampliación con tarjetas microSD antes sí que lo teníamos Efectivamente, pero bueno es un hardware muy top para este Honor 10 El OnePlus 6 Pues Snapdragon 845 6 o 8 GB de memoria RAM Todavía tenemos la posibilidad de tener más memoria RAM en ambas configuraciones 64, 128 o 256 de almacenamiento Tampoco tenemos la ampliación con tarjetas microSD y luego 3.300 mAh de batería Como veis, aquí el OnePlus sí que parece que saca un poquito más de pecho Yo diría que el 845 es ligeramente mejor que el Kirin más configuración tanto de memoria RAM como de almacenamiento Así que muy bien Sí, porque la batería del Honor 10 no está mal Incluso tiene más numéricamente 3.400 mAh Y la pantalla es menor Podrías pensar Oye, la batería del Honor debe ser mejor Pues no En este caso, en nuestra experiencia que hemos tenido en el día a día La batería del OnePlus nos ha gustado más Otra vez, eficiencia del procesador Es bastante patente Por lo demás Ambos tienen NFC Ambos son dual SIM Ambos tienen Bluetooth Evidentemente En este caso, el OnePlus cuenta con Bluetooth 5.0 Muy bien Y el rendimiento Muy bueno en ambos No obstante El OnePlus 6 es más rápido Funciona mejor Sí, se optimiza la velocidad a niveles increíbles con el OnePlus Y a pesar de que el Honor 10 evidentemente funciona muy bien Y tiene una capacidad de proceso muy alta Del mismo modo que lo tiene el OnePlus Pero tiene ese intangible de la velocidad Que yo te diría que no hay ningún teléfono en el mercado Que llegue a esta experiencia que tiene el OnePlus 6 Y uno de los motivos es el software Y aprovechamos ya para hilar con el software Y es que aquí, bueno, pues hay diferencias también muy importantes Ambos terminales corren sobre Android 8.1 Pero la interpretación no puede ser más distinta Exigeno es para el OnePlus 6 Emui 8.1 para el Honor Sí, y vamos a empezar por el Honor Por ejemplo Ya sabéis que es una capa que ya conocéis un montón Es Emui en su versión 8 Una capa que ya hemos analizado aquí E incluso te recomendamos que eches un vistazo Al vídeo que le preparamos en topes de gama plus Una capa con un montón de personalización Y en este caso es casi la contraposición a Oxígeno es Está bastante cargadilla Sí, Oxígeno es por otro lado Es prácticamente igual a Android Stock Además optimizado como os decíamos anteriormente Para tener una velocidad espectacular Y luego además en este OnePlus 6 Tenemos incluso cosas que nos han llamado la atención Como la inclusión en la beta de Android P El OnePlus 6 es uno de los pocos terminales Aunque ya son más que los Pixel Pero bueno, siguen siendo relativamente pocos Que puede estar en esta beta de Android P Y algunas cositas curiosas Como por ejemplo la implementación de los gestos O la posibilidad de poder esconder el notch Que ahora sí que ya es algo muy común También lo hace el Honor 10 Y casi todos los terminales con notch Están dando esta posibilidad Muy bien, también es uno de los puntos más determinantes De esta comparativa al software O sea, si quieres referencias todo Pues quieres una capa de personalización Llegamos al apartado de la pantalla Aquí hay un montón de cosas que contarte Lo primero de todo Nos encontramos, como os hemos dicho antes Dos teléfonos con dos tamaños de pantalla El Honor 10 un poquito más pequeño Pero tampoco está nada mal 5,8 pulgadas Tecnología IPS Formato 19,9 Formato panorámico Y en este caso nos encontramos con un frontal De 79,9% ¡Uuuh! Ha estado ahí, ¿eh? Es casi Bueno, es un juego de cipollín No, no, es un juego de cipollín Le falta un pelín El aprovechamiento del OnePlus 6 Está más conseguido Efectivamente El OnePlus 6 Pues tenemos 6,2 pulgadas Con panel óptico AMOLED Formato 19,9% También Que nos da 2280 x 1080 línea Con cristal 2,5D Y Gorilla Glass 5 Dos muy buenos paneles Seguramente ya lo visteis en la review Nos gustaron los dos Dos paneles bastante distintos En cuanto a la interpretación Y yo creo que aquí El óptico AMOLED del OnePlus Es ligeramente mejor Que el del Honor 10 Pero ojo Porque en esta comparativa Es especialmente interesante Porque en función Del vídeo que pongas De los colores que utilice Ves como Ah, pues mira Ahora me gusta mucho más el OnePlus Ah, pues aquí no tanto Es decir Se nota mucho Una interpretación muy distinta Y en función del tipo de contenido Pues te gusta un poco más Un poco menos Sí, la verdad Que hay que tener muchas cosas en cuenta Otra vez Yo creo que el tamaño También es un factor diferencial Para la compra El Honor 10 Es uno de los pocos teléfonos Tengo que decir pequeños Me da vergüenza decirlo Pero es que uno de los pocos teléfonos De menos de 6 pulgadas Que encontramos en el mercado Así que es un aspecto a valorar Del audio También tenemos que contarnos Un poco la experiencia Que hemos tenido El OnePlus Tiene el altavoz de abajo Mantiene el jack de 3.5 El Honor exactamente igual La misma disposición Para el altavoz Y también podemos conectar El jack Eso sí Ya lo dijimos En la review del OnePlus 6 OnePlus ¿Qué te ha pasado con el altavoz? Porque la verdad Que no se escucha muy bien Es muy decepcionante La verdad Que la experiencia de audio Con el OnePlus 6 Para mí es lo peor Que tiene el teléfono Y el Honor 10 No es que sea un escándalo Se comporta normal Pero a poco bien que lo hagas Pues ya superas a OnePlus No es un escándalo Bueno, toca hablar de las cámaras y aquí siempre es uno de los puntos críticos en cuanto a una comparativa. Configuraciones distintas, evidentemente ambos cuentan con configuración de doble cámara, pero de un modo un tanto diferente. Si empezamos por el OnePlus Carlos, tenemos 16 más 20 megapíxeles con focal 1.7, estabilizador óptico de imagen en el sensor principal y es una cámara que nos permitirá grabar a 4K, a cámara lenta, etcétera, etcétera. Pero ahora veremos en la comparativa, veremos cuáles son las diferencias. Sí, las especificaciones en cuanto a fotografía del Honor 10, nos encontramos con un doble sensor de 24 y 16 megapíxeles, en este caso una configuración de monocromo, la verdad que con una apertura focal que no está nada mal, focal 1.8 sin colaboración de Leica y con el foco puesto absolutamente en la inteligencia artificial, reconocimiento de escenas y la capacidad de adaptar esas escenas a la fotografía. Un montón de fotos, un porrón, hemos cogido los dos terminales, nos hemos ido a dar una vuelta y la valoración es un poco la que te esperas. En buenas condiciones de luz y prácticamente en casi cualquier situación, la cámara del OnePlus 6 nos ha gustado algo más. No es una diferencia muy loca, pero tenlo en cuenta, en el apartado fotográfico, si eres exigente, OnePlus está a un escalón por encima. La verdad que son buenas cámaras y se comportan muy bien ambas, pero sí que es verdad que en la comparación, si nos vamos al detalle, sobre todo hemos visto, pues no sé, en alguna imagen, vemos por ejemplo las zonas más complicadas, los cielos, que siempre son complicados porque tienen mucha luz, cómo tenemos algo más de información en la fotografía del OnePlus que del Honor. También es curioso, porque vemos como las ópticas son distintas, uno es un poquito más angular, la otra un poquito menos, pero bueno, en líneas generales el nivel de detalle es muy bueno en ambos y el OnePlus siempre sobresale un poquito, incluso luego también cuando se va un poco más la luz, pues esa pequeña ventaja incluso se amplía un poquito. No es que sea una diferencia loca, tampoco os lleváis a engaño, yo incluso pensaba que sería un poquito más, pero sí que es un poco mejor OnePlus. Muy bien, el apartado del vídeo, ambos 4K, el slow motion en este caso de OnePlus es a mayor frames por segundo, tenlo en cuenta, y en este caso el apartado del vídeo también nos ha gustado un poco más el terminal de OnePlus. La aplicación de cámara en ambos casos, la verdad que nos encontramos con dos muy buenas aplicaciones, muy usables, con multitud de opciones, la verdad que también está muy bien y no podemos irnos de aquí sin hablar del modo retrato, ambos tienen doble cámara y se puede realizar. Efectivamente en un estado es más natural la experiencia que tenemos en el OnePlus 6, como suele ser habitual, con Honor barra Huawei, es muy de software, un blur demasiado marcado para nuestro gusto, yo creo que OnePlus aquí tiene un poquito más de tacto y lo hace un poquito mejor, no sé si por hardware, por software, por las dos, pero sí que es verdad que el resultado acaba siendo ligeramente superior. En el selfie, que es otro de los temas importantes, la verdad que no hay grandes diferencias en cuanto al resultado, pero la configuración sí que es bastante diferente. Tenemos 24 megapíxeles con focal 2.0 para el Honor, mientras que tenemos menos resolución, 16 megapíxeles con focal 2.0 para OnePlus. Diferente resolución, pero un resultado parejo. Parejo, eh. Sí, ninguno de los dos brilla por ser el mejor teléfono para selfies, van a poder cumplir sin ningún tipo de problema, pero sí que es verdad que aquí no somos capaces de dilucidar un claro ganador. Y si quieres hacerte un vídeo con la cámara frontal, utilizado por los stories, para los directos, hemos grabado un pequeño vídeo con ambos terminales para que veas la calidad de la grabación y también que escuches qué tal se comportan el micrófono de cada uno de ellos. Bueno, pues ahora estamos probando la cámara frontal. Como veis, además con cambios de luces, pues bueno, muy importante, estoy en sol, sombra, sol, sombra todo el tiempo. Y como veis, andando... Mira, 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 que está aquí. Andando y hablando a la cámara para que tengáis un poco referencia de audio y también de vídeo, claro. Bueno, pues llegados al final de la comparativa, vamos a hablar del precio, porque ya al principio os lo estábamos diciendo, que es una comparativa con un poco de trampa, ya que son teléfonos, pues bueno, ligeramente distintos, pero que comparten, pues una de las cosas más importantes que hay en el mundo, tener una gran relación calidad-precio. En este caso, el OnePlus 6 en GRS, que es donde lo hemos conseguido nosotros, lo podemos encontrar a 487 euros, ligeramente, un precio ligeramente inferior al oficial, mientras que el Honor 10 por 382. Como veis, bueno, pues ahí hay un dinerito de diferencia, un poquito más de 100 euros, que es dinero, con 100 euros te haces tu cosita, para valorar ahí cuál te interesa más. Así que nada, muchas gracias a la gente de GearBest por prestarnos los nuevos dispositivos para hacer la comparativa, así que gracias a vosotros esto ha sido posible. Oye, apartado económico, muy importante, luego haremos una valoración. Lo mejor y lo peor que tienen cada uno de ellos, esos detalles que al final vienen a cerrar y a dar unas conclusiones a esta comparativa. Lo mejor que tiene el OnePlus 6, por una parte, la velocidad. Es un auténtico tiro. La verdad que, gracias al hardware, porque tiene un poco mejor hardware, ya lo he visto, la configuración de memorias, etcétera, pero también gracias al software, ¿no? Al final, gracias a esta conjunción, el resumen es velocidad en estado puro, pero no velocidad en contra del Honor, velocidad prácticamente contra cualquier terminal. Yo creo que es el teléfono Android más rápido del mercado, a ir rivalizando con los Pixel, y aquí, pues no tiene rival. Siguiente punto positivo, ya lo hemos medio comentado, el software, tener una experiencia ex-stock, y en este caso, en esta comparativa en particular, tiene especial importancia, porque ya sabéis que muy no está mal, pero no es de las mejores capas del mercado. Efectivamente, y ahora nos vamos con lo que nos gusta del Honor 10, y creemos que es mejor que en el OnePlus 6. El primero es el audio, el altavoz del Honor 10, es razonablemente mejor que el del OnePlus 6, por mérito de Honor, pero sobre todo, por demérito de OnePlus, que tiene una experiencia de audio bastante regulera. Y luego el siguiente punto positivo, es el del precio, o sea, tiene un precio de locos, que por 400 euros, menos de 400 euros, te puedas comprar un teléfono con estas características, es increíble. Y la valoración de esta comparativa, es bastante sencilla, y viene un poco a constatar, las sospechas que teníamos nosotros, y que seguramente tendrías vosotros. El Honor 10, y el OnePlus 6, son dos teléfonos, perfectamente recomendables, y ambos teléfonos, se merecieron el sello de topes de gama. Así es. La cuestión es, ¿tienes ciento y pico euros más, para invertir en el OnePlus 6? Adelante. Claro. ¿Que no? Estate tranquilo. Sí, sí, a mí si me preguntan, oye, vale la pena pagar estos ciento y pico euros más, yo te diría que en general sí, pero claro, eso depende mucho de cada persona, a mí estos 100 euros, me matan el mes, pues oye, cómprate el Honor 10, que vas a estar la mar de bien. Ahora, si te da un poquito igual, vas tirando para sobra, es una buena inversión. Yo creo que la principal diferencia es el software, a mí es lo que más me importa en esta comparativa, en este caso, es la diferencia de software que hay entre ambos, pero vamos, como os digo, telefonazos, ojalá todos los comparativos fueran así. Totalmente, así que nada, estate tranquilo, cómprate el que quieras, te recordamos que aquí debajo en la descripción tienes el enlace de ambos dispositivos, por si quieres echarle un vistazo, para que veas los precios, y si te calientas, te los compres. Así que nada, nos encantaría que en los comentarios nos dijeras, ¿cuál de los dos te comprarías? ¿El OnePlus 6 o el Honor 10? Hasta luego. ¡Hasta luego!